El Cerro Santo Exeomo de la ciudad de Bayupar fue el escenario para la primera valida nacional de Downhill, dejando como ganadores en la categoría Damas a Valentina Roa del municipio de Caldás. Estuvo muy buena, el calor estuvo duro, el pedalero también estaba durito, la pista estuvo excelente. Sebastián Holguín se llevó la de oro en la categoría Prejuvenil. Feliz, feliz con el resultado, una pista muy rota, muy física, el calor, mucho, la pista es muy buena, súper suelta, pero nada, una muy buena pista tienen acá. Santiago Valencia de Antioquia se hizo merecedor del amedallador en categoría rígida. Una pista excelente, mucho polvo, en la cual había que bajar muy concentrado porque siempre había muchas dificultades, rocas, polvo, entonces tocaba bajar muy concentrado y gracias a Dios pudimos obtener el primer lugar. El Quindío estuvo representado por Sergio Willes, ganador de la categoría Senior. Sí, muy contento, gracias a Dios todo se dio, estuvo diferente el clima, un cambio muy drástico del Quindío acá, pero bueno, se supo aguantar la respiración y hacer una buena competencia acá con este clima tan caluroso. En Máster a José Borges de Norte de Santander. No, no, muy contento, apoyando a la Copa Nacional de Downhill otra vez, porque ya llevamos dos años sin Copa, tratando pues de encaminar otra vez el deporte, que coja otra vez fuerza, que más jóvenes empiecen a participar en el deporte, aprovechando que acá en Colombia hay tanto nivel y podría tener muy buena infraestructura para pistas en un futuro. Y en la categoría de Élite, Camilo Sánchez de Caldás. Bueno, la pista estaba bastante dura, muy seca, entonces era muy fácil de cometer errores, mierda, los tiempos estuvieron apretados, felicitaciones por hacer esta buena carrera.